¿Quieres darle un lugar especial a tus adornos en tu casa? ¿Un rincón para guardar tus libros y tus plantas? En Academia Maciza te enseñaremos cómo fabricar esta repisa flotante desde la comodidad de tu casa. Sigue este instructivo para descubrir cómo armarla con la ayuda de Academia Maciza. Descarga e imprime el plano que encontrarás en el link. Revisa el listado de materiales e imprime las instrucciones que te guiarán durante el proceso de construcción. Recuerda que puedas realizar la compra de los materiales en maciza.com Red de placas centros Maciza, Maciza Design Center y principales distribuidores del país. Para construir este mueble tienes dos opciones, hacerlo con tornillos o con tarugos. En este caso lo vamos a hacer con tarugos. Empecemos por marcar dónde van a ir ubicados los tarugos en nuestra pieza. Esta es mi parte favorita, vamos a perforar. Utilizaremos una broca de 8 milímetros y vamos a marcarla para que no se nos vaya la mano y traspasemos la melamina. Tenemos que verificar que nuestras perforaciones coincidan. Entonces nuevamente vamos a ver que la marca que hayamos puesto esté exactamente donde corresponde. Acabo de sobreponer las piezas del mueble para podernos hacer una idea de cómo va a quedar. Es momento de poner las repisas en posiciones simétricas. Para eso recuerden usar su hincha de medida. Acabamos de marcar dónde van las repisas. Ahora marcaremos dónde van las perforaciones de los tarugos. Como lo hicimos anteriormente, vamos a volver a marcar la repisa. Mantener el orden es muy importante para no confundirse. Por eso te recomiendo marcar cada pieza con un número. Esta perforación tiene que quedar muy derecha porque si no, los tarugos no van a calzar. Repetiremos el proceso de la primera repisa. Luego cola fría, tarugos y dejar secar por 24 horas. Por fin pasaron las 24 horas. Nuestros muebles están secos. Llegó el momento de presentarlos para ver exactamente el lugar donde los vamos a colgar. Usaremos este sistema de anclaje para colgar las repisas a la pared. La repisa está en su lugar. Yo decidí ponerla en esta habitación. ¿Dónde la pondrías tú? Espero que hayas disfrutado tanto como yo haciendo este maravilloso mueble. Y nos vemos en un próximo video de Academia Maciza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!